Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos en la bella ciudad de Monterrey, amigos 17 Dicioso Por acá tengo a mi buen compa Amigos, ya llegó aquí Mr. Tipón con nosotros ¿Qué soy yo, güey? ¿Qué doyos, amigos? Vamos a ir a caminar un ratito ¿Cómo voy a caminar? ¿Me estás burlando de mí? Hacia alto llegamos ya a la casa de aquí de Mr. Tipón Vamos a probar la carne de Sonora En tres cuartos Vamos a alinear así, mira Vamos a darle un llegue, ¿sí? ¿Me llevan a caminar, güey? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos en la bella ciudad de Monterrey, amigos Acá andamos Vean, esta es la vista que tenemos el día de hoy Es... Algo bien El día de hoy, amigos Es día 17 18 Número 17 No soporto ver insectos tan presumidos como él No importa si lo mato, ¿sí? 18 Es día 18 de febrero, amigos Hoy se organizó la primera convivencia Como quien dice Primer convivio con ustedes, amigos En Parque Fundidora Por acá tengo a mi buen compa Ey, suyo, yo, ni en ¿Qué huele, carnal? Vamos durmiendo, ¿todio? Vamos a ver, pero anoche Pero anoche, anoche Bailé con todos Anoche, anoche soñé contigo Yo también Ea, ea Ea Entonces, estamos esperando a Tibón, amigos Porque, pues, quedó de reportarse Pero, pues De hecho, ya se nos hizo tarde Ya son las 12 Y citamos a las 12 A la gente Pero, pues, ahorita A ver A ver qué show A ver qué acontece Solitos Y ahorita nos vemos Ea Ah, por cierto, amigos No les mostré por acá, miren Vean lo que tengo por acá Alexita, ¿eh? Ale Viene, viene bien uniformada Por acá en esta cajita Pues trae la, la peluca Y todo eso Mi peluca de era Se supone que nos van a maquillar, tío No sé A ver qué, qué nos dice Tibón ahorita Ea A ver cómo nos vamos a ir Nos vamos bien O qué onda Pero Ahorita nos vamos ¿Sabes qué? ¿Qué pedo? Amigos, ya llegó aquí Mister Tibón Con nosotros ¿Qué hallo, güey? ¿Qué hallo, yo, amigos? Sí, lo vi, yo Andamos un poco desvelados, amigos Pero ya vamos para allá Le hizo facto No mames Vámonos Porque ya se nos hizo muy tarde Porque ya están subiendo Ahí sube, amigos Así que Por eso no nos vamos Ni Tranquilos, tranquilos Bueno, pues ya estamos aquí En el punto de reunión Aquí llegó un seguidor que sí llegó temprano Y dice que sí había más gente Pero se nos hizo muy, muy tarde, amigos Ahorita me voy a poner el personaje Ya están tan ansiosos por ver, etcétera Entonces Vamos a Vamos a Deslizarnos Y ahorita Nos vemos ¡Shh! ¡Woo! ¡Por el poder del 3x4! ¡Kolix! Ya estamos aquí en la convivencia Con estos nacos Ay, me chuca ¿Con quién? ¿Perdón? ¿Con quién? Con estos nacos, dije Estos nacos Me refería a ti Ya, loto chueco Que está allá Por eso viajaste ¿Por eso viajaste? Ay, no Yo no le estoy diciendo el seguidor Además no me gusta Porque no ando maquillada Se me vieron mis pinturas En almocillo Ni modo Ahorita te maquillan Como quieren ¡Cállate! Miren, él sí es buena onda No como estos pelados Que tengo aquí Vamos por las que vamos, Alexita ¡Cállate! Sí, toma Se hace la que no Pero sí Sí le entra Ahorita la voy a comenzar Ya Aquí vamos a seguir, amigos Saluditos A ver, amigos Aquí ya me va a maquillar Cosas de hombre Ay, qué divís Qué divís, divís Estoy delineador ¿Cómo no? ¿No lo ven? No, no está, man Córtalo Córtalo ya Para que le baje de huevos Que le baje de huevos Amigos, pues, miren Ya me maquillé Ya estamos aquí con el chubi Vamos a ir a caminar un ratito Saludos desde Venezuela Y desde... Pues aquí estamos en vivo Pues aquí estamos en vivo Amigos mías Ay, cuándo casi no se ve Sí, sí Ahí está toda la gente Ya hicimos unas batallitas Y nos van a tener que patrocinar Unos tacos Aquí, Henry Henry Hay que pagar, hay que pagar La deuda ¿En Henry o Henry? Que te valga verga, loco Henry, pra Henry, pra Ya está un naco feo Pero bueno Vamos a ir a caminar un ratito Porque pues ya ¿Cómo vas a caminar? Te estás burlando de mí ¿Cómo que caminar, Alexita? ¿Vas a caminar? Gente En tus sueños, pero vas a caminar En tus sueños Quítate No, ponlo tú Top 20 de la semana, amigo ¿Cómo? Vamos, amigos Nos van a revolcar Ay, entro y para Talento Vamos a pagar los taquitos Corre, chico No, no se creen Aquí es puro Aquí hay mucha seguridad Vamos a ir a la vuelta Y a buscar tacos, amigos Así que Ahorita nos vemos ¡Woo! Oigan, amigos Pues no hubo tacos Y pues Llegamos aquí A un puesto Y van a A ver qué comemos Hamburguesas Pizzas Hog dog ¿Cómo viene una hamburguesa? Es de red, ¿no? Vamos a ver Luego Henry quiere pagar A ver, ¿es hamburguesa? Amigos Amigos Pues aquí El Henry Nos invitó Las hamburguesas Y hubo tacos Pero Pues ya están Las hamburguesas Gracias Henry Vamos a echarnos una hamburguesa Bien sabrosa Hola amigos Ya vamos Ya vamos A la casa de Tibón Bueno Vamos primero A Tepa Porque vamos A dejar No A recoger unas cosas Y ya para ir a grabar A la casa De Mr. Tibón Amigos Pues Hace alto Llegamos ya A la casa De aquí De Mr. Tibón Este Pero Fuimos hace ratito A comprar Este Madre Amigos Miren Chicharróncito Le dejamos Que ayer Ayer me tocó Probarlo Pero Estaban Como recalentados Entonces Vamos a Vamos a probarlos Así Bueno Calientitos Está Buenísimo Vamos a probar Aquí Un Videito De Mr. Tibón Probando Carne Azar Azonorense Después Hay unos Cortes De Carne Acá Entonces Pues Lo que Vamos a Grabar Y vamos A tener Un pequeño Convivo Por acá Amigos Así Que Saluditos ¿Qué onda Azui? ¿Ya tenés esta La sorpresa? Ya sube ¿Eh? Esa es la sorpresa La bandona Música Te va a partir La madre La música ¿A mí? El copyright ¿Por qué? La música Ah no No Todo bien Ahí haces cortes Todo bien Se va a armar O no se va a armar ¿Eh? La carnita Azada Esa más tarde No reveles mi identidad Amigos Pues antes de hacer La carnita azada Ya tenemos Una sorpresa Aquí Al buen Shui Entre mi compañero Mi setibón Y yo Y Pues aquí Estamos A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El del sillón Y el del sillón Y el del sillón No 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 Te extraño Si no es feliz Que vuelvas Que vuelvas De mi vida se sabe De mi vida Te entiendo Pero en contra Me está extraño Te extraño Eres un amor Y sin ser aquí Soy yo Y me quiero de verdad A ¿A qué cosa? ¿A qué cosa? ¿Eres un hombre? Si de buena gente me honró ¡Yo pendeje! Yo no me dejo Al despejarse De las más y de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionada de eso mi amigo de ser hablando de mujeres sin reacciones así me vio el único compañero que no ande en mi presencia de los damas amigos ya se fue el grupito y ahora estamos grabando un video para mascarbón ya nos pusimos a jalar después de como 5 horas le hemos estado pensando mucho también nuestro jalo es diversión la neta pero si no grabamos no hay billeta y que rico vamos a comer que vas a comer ahora no amigos estamos de mantelo largo vamos a probar la carne de sonora Hereford ¿sabes que es Hereford o no? me estaba explicando a tu papá que es una jaza de lavaca es una raza de vaca muy especial y tiene un sabor muy especial según esto yo no la he probado pero hoy la vamos a probar amigos aquí en el canal de este vaca de mascarbón y de chelaba así que pues aquí también hay chul le va a tocar un buen trozo de carne ay 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 papá voy a ser juez voy a ser juez así que pues vamos a prender el calcón bueno el calcón ya está prendido ya está en su máxima exposición y vamos a darle con todo lleva todo esto es puro premium papi si mira te traje Rivai Rivai ok estos cortecitos son de Rivai también te traje un poquito de Hereford de Arrachera esta es Arrachera mi oye pero voy a decir algo compadre las la como se llama pues si el jugo la sangre si 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 se ve de otro color completamente diferente si a la que consumimos aquí en Monterrey exacto la neta es una carne que ya no necesita ahora si que ni marinado ni nada no necesita oye sal si lleva o no sal sal ok ok ese es un Rivai tablilla tablita tablita hay una parte de 10 millos pero chequen amigo chequen este marmoleo mira tu lo elegiste wey o asi viene asi viene la neta no es escogida no es nada mira el marmoleo perfectamente al azar asi que vamos ahorita vamos a marinar ay ay mis costillitas ajajajajajaj miren las costillas unas costillas oye ajajaj se ven buenas que estas pues delicious para nuestros amigos de que nos nos apoyo con este con este gran gran paquete que le tenemos a mister tibón mas que vamonos bueno amigos despues de como 20 horas este wey se decidio a poner la polaca la que le encanta aqui en el carbón a que te encanta o que a que a ti te encanta no se a la de que le encantó la salchicha polaca es la primera vez que la prueba y se enamoró esto se quiere llevar como 10 kilos alla sonora verdad y de la polaca tambien le encanta me encanta aqui vamos a seguir amigos esta muy fuerte la lombra todavía como pues la carne entonces vamos a estar a que baje tantillo es que le estaba diciendo a Alex que miren amigos para saber cuando la lombra esta perfecta para la carne tienes que poner la mano arriba de la parrilla a una altura mas o menos de una lata de chela que buena medida verdad que buena medida porque no de un refresco verdad una lata de refresco de chela y tiene que durar 5 segundos tu mano si no si no no se te va a quemar la carne tiene que durar 5 segundos asi que aguantes y la mano tambien y la mano tambien escuchen los tips amigos porque este no los escucha no escucha eso quedo asi no no siente no siente no siente no siente no te salimos no te puedes salir de mi chiste ya me voy oigan amigos pues bien le traje carne shellford a Mr. Tibón me estas diciendo que hasta que por fin vas a comer una carne buena hasta que por fin toda tu vida no tu wey yo que osea si se ve buena si wey pero se me hace que no trae nada como en las batallas no trae nada calmate wey vamos a hacerlo amigo a ver que le parece a Mr. Tibón ha llegado el mero momento bueno amigos miren este ribaizón miren ya esta desempaquetado como lo ves si se antoga si se antoga nada mas sal amigos pura sal ahi esta la brasa esta al puro tiro el carbón mira sobres que si que si que si que si que si que si miren ahi esta que si miren ahi esta ahi esta puro ribay amigos puro ribay habia otro no mas o no estaba no miren vamos a poner esta esta es arracherita creo arracherita ahi esta y nada mas vamos a poner pura sal es todo de preferencia sal gruesa o sal o sal de grano de la gruesa o la de grano de limayasha como somos trece vamos a usar de limayasha que tanto lleva poquita asi no echale no hay pedo ahí esta es el otro hasta allá vamos que pedo tibón que opines de la carne que esta en el asado la neta huele bien rico y wey dejando de cosas si huele diferente ahora si que a calidad si huele rico ahorita la vamos a probar amigos y vamos a decir la neta si sirve o no sirve o no sirve asi asi nada mas como va si no sirve vamos a decir a huevo y por ahi pusimos tambien algo algo de esta de esta reaccion que es la salchicha polaca que por cierto alex no habia probado la salchicha polaca hasta noche hasta noche y le encantó la salchicha polaca es que si sabe esta muy rica esta muy blanca oye esperame en sonora no hay salchicha polaca a lo mejor yo la estoy cargando pero según yo no o no la has visto yo no la he visto por lo menos en la carne esta sabe miren amigos este pedacito que esta aqui me hace ojitos para probarlo ya pero saben porque no lo pruebo porque estoy esperando la toma final y queremos hacer la reaccion verdadera pero este me esta haciendo ojitos para a huevo ya le quiero comer pusimos por aqui una rachera amigos que ya esta y unos cuantos cortes de arriba estan perrones ahí vamos ya no le falta tanto oye wey yo quiero que salgan en termino 3 cuartos ese es mi termino para mi si wey ese es el termino mas correcto mas correcto para mi si wey que hay gente que le gusta en termino medio 3 cuartos para mi es optimo va entonces ahorita pues ya que consideremos que estan en el termino amigos lo sacamos ya para que lo pruebe mister tifón carnes tonoense en monterrey nuevo leon el mero cerro de la silla miren amigos pues asi quedo la carne sonorense vamos a darle un llegue vamos a ver en que termino nos quedo ahí esta para mi en 3 cuartos si vamos a alinear asi mira vamos a darle un llegue asi se me hace el peluco ay cabrón hijo de madre ya como suena cuando cae 3 2 1 miren amigos chequense aqui esta el corte y esta super jugoso ya no hables tanto ya muerdele vamos a ver la prueba de juego bienvenido a sonora a cabuna se deshace en la boca no no es un sabor no es bien buena madre pero fíjense fíjense mira le hace asi mira solita mira solita el jugo el juguito no mal wey te lo juro que me sorprendio no si esta bien bueno amigos la neta que si amigos si has probado toda esta carne comenta y si tu sabes que hay una mejor que esta comenta tambien aqui en los comentarios wey no esta super bueno yo digo que le demos al chuy vamos a darle al chuy a ver vamos a darle al chuy a ver que opina a ver esperan antes de todo yo le voy a dar 10 de 10 si esta bien buena si y este y este te puede le dar y de 10 porque es de 10 obvio 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 a ver vamos con el chuy no espérense la grasita esta no esta bien buena es que si la grasita es otro no esta bien buena le da el toque esta bien buena amigo neta 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 espera para que es wey 3 2 a ver chuy a ver que dice si esta bueno o no esta bueno no esta con madre esta con madre wey me llevan a caminar wey me llevan a caminar wey me llevan a caminar gente para que la prueben al estilo sonorense unas tortillitas de harina o si ya necesitas vámonos no espérate wey que wey espérate las costillas wey vamos a poner las costillas ahorita no se vayan no me acordaba eh no no se vayan vamos a asarlas pero las vamos a hornear en el asador ahorita probamos también las costillas va suaves ay que eran buenas las tortillas que me traje lo siento amigos oigan ya estoy acá en el bolsillo y pues no se o sea obviamente ese día grabamos pues todo todo lo que ustedes vieron y en la en la noche pues ya entre que una cosa que andamos cansados y otra ya ni siquiera probamos las 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 costillas ese día eh no me acuerdo si bueno el punto es que que no se grabó voy a decir esa parte y las tortillas y todo se quedó allá obviamente de hecho aquí tengo un mensaje de Mr. Timonde cuando probó las tortillas dice te la mamaste con las tortillas aquí va a estar una estrecha eh de ahí en la chicas son los mejores que he probado a su puta madre me puso y bueno me manda este audio amigos tan con madre neta y a mi también le gustaron un chingo eh güey tan como delgaditas y se inflan güey no mames se pasó de lanza güey oye es una marca en especial o todas las de Sonora están así güey que pedo pues no amigos todas todas las tortillas de Hermosillo son así amigos no hay una marca en especial es simplemente la mano de Hermosillo amigos así que pues nada eh el cometido se cumplió eh probaron la carne eh sonorense la carne de Herford en especial que gracias a nuestros amigos de Herford en Burgambias que nos que nos apoyaron ahí en esa temática y eh y también disfrutamos mucho con con Henry que fue de las personas que fue a la a la convivencia el grupo de los compadres el compadres M.T.Y. que también se rifaron por ahí y eh pues esperen otro vlog amigos otro vlog así en coquetito va a estar muy muy bueno también de Monterrey no me despido aquí no sin antes recordarles que me sigan en todas las redes sociales me pueden encontrar igual que en la que me estén viendo X en la verdad en todas las redes sociales suscríbanse activan la campanita y compartan el en vivo para que no bueno activen la campanita y compartan el en vivo para que no se pierdan ningún video de de esta bonita canal y pues nada gracias a todos y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones suscríbanse bavay alí alí pfff ay gue pfff 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 pfff